Hoy en entrevista con Geraldine Sánchez Morales nos platica sobre uno de los grandes retos para avanzar en materia de derechos humanos en el país. Es el desconocimiento respecto a que se tienen derechos como por ejemplo a la soberanía alimentaria, a los derechos sexuales y reproductivos, así como a la recreación, por mencionar algunos de los que menos se sabe. En materia de derechos humanos presentamos yo creo que varias problemáticas. Una de las problemáticas principales es el desconocimiento de la propia ciudadanía de sus derechos humanos. Si una ciudadanía no está empoderada, no es capaz de exigirle a las autoridades que se cumplan los derechos humanos que nosotros por simple derecho tenemos. O sea, no es una condición graciosa por parte del Estado, es una obligación. Eso ha sido una de las grandes problemáticas en materia de derechos humanos. Hace algunos tres años que estábamos trabajando en el programa estatal de derechos humanos para el Estado de Coahuila, igual invitada por la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, en las mesas me tocaba el derecho a la alimentación y todas las personas llegaban con una cara de ¿a poco tenemos derecho a la alimentación? No conocían toda esa amplitud, no conocían que es a través de este derecho que pueden acceder a otros derechos. ¿Ese es el gran reto que hay en el país, en Veracruz? ¿Es el conocimiento de los derechos que tenemos? Claro, es uno de los grandes retos. Porque una vez que una ciudadanía está empoderada podemos exigir su cumplimiento. Podemos acercarnos a las instituciones para que estas instituciones modifiquen todo ese aparato gubernamental, muevan todo ese aparato gubernamental para que los servidores públicos sean respetuosos de los derechos humanos de toda la población, no solo de la ciudadanía, no solo de los veracruzanos, sino de todas las personas que vienen a este maravilloso Estado. En tanto, Geraldine Sánchez indicó que en esta materia el trabajo se realiza principalmente por convicción y vocación. Se tienen grandes recompensas como su nominación al Premio de la Juventud en Derechos Humanos. Pues para mí es sumamente importante porque es un logro que quiero también replicar con la mayoría de los jóvenes veracruzanos. De mostrarles que no hay sueño imposible, que siempre que tengan un sueño deben de perseguirlo, que por más pequeño o ínfimo que sea, tienen que luchar con él, con todo su corazón. Que tenía una maestra en la secundaria, que es una gran académica, que siempre era la más estricta y nos decía todo lo que hagan tienen que ser los mejores. Las cosas que ustedes hagan, realícenlas con el corazón en la mano. Porque si no, será una acción completamente vacía. Es lo que quiero transmitirle a los demás jóvenes de Veracruz, que sueñan en algún momento con que personas, personalidades de distintos gremios les den clases. Así se puede. En mi familia, mi mamá es madre soltera, somos una familia que viene desde el campo. Entonces, haber llegado para esa universidad, haber sido becada por esa universidad, ha sido uno de los sueños que quisiera que toda la mayoría de los jóvenes tengan. Para mí sería un logro personal, porque tengo más de 50 asociaciones civiles, magistrados federales, asociaciones religiosas, que creen en mí, que han creído en mi proyecto, que han creído en mi trabajo. También es una manera de decir, miren, no soy una persona improvisada, me permite seguirme impulsando, seguir trabajando. Es el hecho de sentirme contenta y plena. También demostrarme a mí misma que es un trabajo que tiene una recompensa. Cuando hablas de derechos humanos, la gente piensa que ahí está el dinero, y no es cierto. Es más por vocación, por amor a los demás. Los jóvenes tenemos una gran responsabilidad con Veracruz, con nuestro país, porque somos una nación joven, estamos en un continente joven, con muchos jóvenes. Pero si nosotros no nos preocupamos por los demás, no vemos también las necesidades de nuestros prójimos, no podemos seguir avanzando como nación. Tenemos mucha responsabilidad, pero es gracias también a esa responsabilidad que nosotros vamos a ir empujando todas las transformaciones. Somos el factor dinámico en todos los procesos de cambio. No podemos estar estáticos. Gracias. Gracias. Gracias.